El proceso ya empezó hace una media hora aproximadamente con la rotura de los huevos. Todo alrededor del predio, seguramente, bueno, ustedes lo han visto, está la gente que ha roto los huevos. Los huevos se rompen en pequeños bowls y luego son vertidos en las ollas, donde son batidos, ahí son condimentados con sal y pimienta y mientras tanto se va calentando la sartén y se van poniendo aceite y los ingredientes. De los otros ingredientes que lleva la omelette y bueno, una vez que eso ya está cocido, se vierten los huevos y se hacen cocinar, se dejan cocinar por 40 minutos aproximadamente. Bien, vamos a iniciar la ceremonia que tradicionalmente se realiza. Hay que estar revolviendo continuamente para que no se pegue. Es lo ideal, revolver continuamente para que no se pegue el huevo a la sartén. ¿Cómo es la historia de la sartén, una sartén tan grande? Bueno, la historia de la sartén es un poco loca porque como toda la cofradía, todo gigante, todo grande, pero la historia de la sartén pasa que uno de nuestros cofrades un día vio que un tanque de combustible y dijo, huya, el fondo del tanque de combustible podría servir como sartén. Bueno, nos pusimos en campaña y encontramos que en la ciudad de Tres Arroyos hay una fábrica muy importante de tanques de combustible y de otro tipo de tanques. Y bueno, fuimos a ver a sus propietarios y a explicarles qué era lo que nosotros necesitábamos. ¿Lo entendieron? Sí, 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 lo entendieron muy rápido y bueno, aquí tenemos el resultado, esta sartén de 4 metros 10 de diámetro y pesa aproximadamente una tonelada. Porque además, más allá de esta actividad que hacen ustedes acá hoy, también han sido invitados a otra fiesta, hay que trasladar esto también. Sí, sí, nosotros hemos ya salido varias veces a recorrer el país y bueno, tenemos un carro adaptado especialmente con las normas de las rutas para poder atravesar el país o ir a donde nos llame. Por ejemplo, ¿a qué lugares? Hemos estado dos veces en Córdoba, dos veces en Entre Ríos, hemos estado en Trenquelau, en Casbah, Carué, Tecnópolis, bueno, un poquito por todo.